Con permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, estamos aquí reunidos para tomar decisiones que afectarán la vida de cada ciudadana y ciudadano de nuestro gran país. Un presupuesto más que números y estadísticas es un reflejo de nuestras prioridades y valores. Por tanto, es deber asegurarnos de que sea un instrumento que legalmente sea válido y que cada peso que se invierta sirva para fortalecer a nuestras comunidades y en construir un futuro sin miedo para las familias mexicanas. Lamentablemente, en este caso no es así. En principio, viola la Constitución. Es un presupuesto inconstitucional. La Cámara de Diputados incurriría en violaciones constitucionales si aprueba en estos términos el presupuesto para el año 2024. Este presupuesto se extralimita en lo establecido en nuestra Constitución, ya que al ser el presupuesto con la mayor deuda histórica, rebasa lo establecido en el artículo 73, en su fracción octava de nuestra Carta Magna, al no justificar el gasto de la deuda conforme a lo establecido en la Constitución que debe ir a inversión pública. Segundo, este presupuesto lamentablemente no corresponde a nuestra responsabilidad gubernamental. El huracán Otis puso a prueba el espíritu del gobierno federal en una situación donde la respuesta fue insuficiente, que no se quede afuera de este presupuesto la gente de Guerrero y la gente de Acapulco. Este presupuesto no considera los montos necesarios que algunos expertos han dicho que implican una inversión de 300 mil millones de pesos en el corto plazo para que este polo de desarrollo turístico y económico de nuestro país se ponga al día. ¿Qué es lo que se está considerando? Mandar aspirinas a Acapulco y extender la agonía de muchas familias, de muchas cadenas productivas, de la economía en la región sureste de nuestro país. Este presupuesto tampoco considera lo necesario para que las policías municipales y estatales, que son las que están al alcance de las familias mexicanas, tengan los equipamientos, los uniformes, las patrullas, los centros operativos que se demandan en este momento por las mexicanas y los mexicanos para vivir sin miedo. Y finalmente, el gasto federalizado no refleja las prioridades y la aportación que hace el estado de Jalisco a la economía de nuestro país. Mientras Morena gobierne, no habrá reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de los jaliscienses. Por eso pedimos la moción suspensiva y esperemos que en conciencia sea avalada. Es cuanto. Gracias, diputados.